Peter Tork, el excéntrico artista folk que alcanzó la fama en la década de 1960 con la banda The Monkees. Murió a los 77 años, anunció el jueves su equipo. Con pesar y el corazón roto compartimos la devastadora noticia de que nuestro amigo, mentor, maestro y alma increíble, Peter Tork, ha dejado este mundo, publicó el equipo en su página oficial de Facebook, sin especificar las causas de la muerte. El músico fue diagnosticado en 2009 con un carcinoma adenoidequístico, una forma rara de cáncer en la lengua, no hay palabras por ahora, el corazón roto por la pérdida de Nuestro hermano Monkey, tuiteó el cantante y baterista Mickey Dolenz, uno de los dos últimos sobrevivientes de la banda. D. Monkees, un grupo clásico de pop-rock de cuatro integrantes, fue concebido inicialmente en 1965 para un programa de televisión, que ganó dos premios Emmy, y en 1967 superó en ventas a los Beatles y a los Rolling Stones. Disney, y McDonald's retiran anuncios de YouTube por comentarios pedófilos canciones como, I'm a Billy Bear, I'm a Billy Bear, y Last Strain to Clarksville. Y, encabezaron las listas de popularidad, aunque los cuatro músicos recibieron algunas críticas por considerar que eran una imitación de los Beatles, quienes unos años antes habían irrumpido en la cultura de pop estadounidense. Entre 1966 y 1970, la banda publicó nueve álbumes y después de eso se disolvió, pero se volvió a juntar en varias combinaciones a través de los años. Torque, el bajista y responsable del teclado en el grupo, se creó un personaje de adorable, Bobo, D.D. Monkees pero más tarde empezó a estar resentido con la banda mientras crecía en sus ambiciones musicales. Nacido en Washington el 13 de febrero de 1942, Torque tomó lecciones de piano y estudió trompeta francesa. ¡Suscríbete al canal!